Sí, sí, ya sabemos cómo es el Atlético de Madrid, que bueno, te somete a ese tipo de situaciones, ellos saben jugar al 0-0 y nosotros sí verdad que ha habido momentos que hemos tenido pérdidas innecesarias, creo que tenemos que haber tenido más paciencia, con tranquilidad, esperar el momento de que ellos se desorganicen y bueno, lástima también por el error de Álex, que bueno, el chaval pues curra, creo que es parte del fútbol, tampoco le vamos a echar las culpas a nadie porque esto puede pasar y bueno, mentalizarse ya que la vuelta tenemos que venir con las pilas cargadas, creo que hemos hecho un gran final, un buen tramo final de estos cinco partidos, creo que dentro de este partido pues son de los que puedes perder, si es verdad que el mal comienzo de liga te obliga a ganar este partido y bueno, a descansar, a reclamar pilas para la vuelta de las navidades. Bueno, creo que mi sensación desde la portería creo que era un partido bastante controlado, al final que un compañero pues bueno, tenga un error y al final y ellos también son buenos jugadores y si pueden estar acertados, pues bueno, esto es parte del fútbol, creo que también ellos tampoco han cometido muchos errores, si verdad que han tenido un par de pérdidas que las tenemos que haber aprovechado, sobre todo en la primera parte y bueno, es lo que te digo, a mejorar sobre todo para jugar este tipo de partidos, porque los equipos grandes juegan un poquito con la ansiedad del rival y encima cuando juegan contra rivales de nuestras características, que tenemos el balón y bueno, lo que te digo, a descansar, nos vamos jodidos porque creo que era un partido que podíamos haber sacado adelante y creo que al final el resultado, creo que podíamos haber dado un poquito más y bueno, nada, a descansar, a reclamar pilas.